Marí, marí, marinero, marinero, marinero sí Marí, marina, marina, marina Marí, marina, marina Marinero, marinero sí Say my name is Johnny Zoo Marinero, marinero sí She's the kind of girl I love Doesn't matter what there's too much or when It's just a memory of Marinero Marinero sí Marinero, marinero sí Marinero, marinero sí Marinero, marinero sí 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.